¿Cómo encontré a Torreón en una situación muy compleja? Creo que dentro de los rankings, Torreón se encontraba en las cinco ciudades más violentas del mundo. Todos los indicadores eran negativos. Los robos, éramos el principal aportador de indicadores para nuestro estado en negativo. Es decir, si en Coahuila había cerca de 8 mil robos, 4 mil eran de Torreón. Poco equipamiento, una policía militarizada, dedicada prácticamente al combate con el crimen organizado, dejando de lado la verdadera labor de la policía municipal, que era la preventiva. Las consecuencias fueron fatales. Poco a poco los negocios fueron cerrando. El centro de la ciudad prácticamente cayó en una depresión económica impresionante. La inversión extranjera dejó de llegar por muchos años a la laguna, en particular en nuestro municipio. Y eso poco a poco fue generando y creando una desconfianza ciudadana. Mi estancia en la Secretaría de Gobierno me permitió tener un amplio panorama de todas las regiones del estado y sobre todo un conocimiento exacto de lo que estaba sucediendo en la comarca lagunera y en Torreón. Lo primero, una excelente coordinación con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Un diagnóstico claro de lo que requería en ese momento. Primero, las fuerzas de seguridad. Era un mayor número de elementos, una depuración constante, una capacitación y adiestramiento permanente. El mejorar en sí la policía y convertirla de una policía militarizada a una policía preventiva fue lo más difícil. Subdividimos la labor de la policía. Creamos la policía turística, que esa únicamente se encarga de la seguridad en el centro histórico de la ciudad y en los lugares turísticos de Torreón. Toda esta subdivisión, a lo largo de seis meses que entró mi administración, pudimos bajar los delitos en un 30% de manera inmediata. Ahorita llevamos más del 70% de reducción en delitos. Esa subdivisión, esa tarea sumada a la prevención, nos vino también a generar una mayor confianza en la ciudadanía. La determinación del gobernador, que era importantísima. En segundo término, creo que a mí me sirvió mucho mi paso por la Secretaría de Gobierno, donde pude ver todas y cada una de las regiones del Estado lo que sucedió, lo que estaba sucediendo y también iniciamos o implementamos estrategias para ir cambiando esa tendencia en cada región del Estado. A mí me sirvió tener el diagnóstico de la laguna y de Torreón en particular con mucho tiempo atrás, con mucho tiempo de antelación a mi llegada como alcalde de Torreón. Hoy ha mejorado bastante. Creo que la seguridad es un reto de todos los días. Es algo que no puedes dejar de lado. Y esa debe ser la prioridad de cualquier administración. La seguridad es una lucha permanente y constante de los gobiernos. Y creo que ese se convierte en el reto de los próximos procesos electorales. ¿Cómo continuamos fortaleciendo el tema de seguridad? La seguridad no es de ocurrencias. La seguridad tiene su raíz y la debemos conocer para poder trabajar en todos los aspectos sociales que genera un proceso de inseguridad en un Estado. Para borrar las huellas del paso de la inseguridad, tardan años para regresar al día siguiente a San Ejía. Y eso es lo que debemos de cuidar todos.